Disculpame por haberte correteado Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Melissa Club pidió disculpas públicas a su hija Samahara Lobatón La popular blanca de Chucuito reconoció en vivo que le hizo a Samahara Lobatón Y cuáles fueron las razones por las que actuó de esa forma Melissa, si tuvieras que pedirme disculpas a Samahara ¿Por qué sería emotivo? Disculpame por haberte correteado, por haberte llamado tantas veces Cuando me has preocupado porque te ibas a la fiesta, por haberte regañado Por haberte dado un tac-tac también ¡No! Por todo eso, para hacerte la mujer que hoy en día eres ¡Qué rebelde! Samahara Te pregunto, ¿tú aceptas las disculpas de Melissa públicamente o no? No te dicen esas disculpas pero creo que todas las madres pasan por eso Es más, ahora que soy mamá y lo veo más de cerca Uno tiene que corregir así duela A la empresa de ahora, creo que es tu orgullo Orgullosa Es orgullosa Con sus hijos también Con todo, ella con todo Ya sí lo he ido mejorando creo, ¿no? Iba con él Asimismo Melissa Club dijo que se siente muy orgullosa de su hija Samahara Lobatón La empresaria no dejó de elogiar a la joven de 20 años por su labor de madre con la pequeña Siana Este martes ambas llegaron a Inboca de Todos y fueron parte de la secuencia catarsis ¿Qué revelaron? La popular blanca de Chucuito confesó que se sorprendería mucho si se enterara que Samahara está embarazada por segunda vez ¿Por qué? En realidad sí me sorprendería La veo al 100% dedicada a Siana Sé cómo es y tener otro bebé le va a causar un poco más de estrés Y claro, más trabajo Respondió la club Por su parte, Samahara descartó agrandar a la familia que tiene con Jonathan Orna Más conocido como Jonah Y es que sabe que traer un bebé al mundo es mucha responsabilidad Y solo quiere enfocarse en Siana En realidad sí me sorprendería porque Samahara con Siana la veo al 100% dedicada a ella Y sé cómo es y tener otro bebé le va a causar un poco más de estrés y más trabajo No lo he pensado, no lo quiero, esta vez no hay forma Porque tener un hijo no es tan a la ligera Por lo menos para tener otro tendrías que pasar un par de años para que yo esté preparada para poder dividir mi atención Yo soy mamá 24-7, yo todo el tiempo estoy con mi hija, yo trabajo, estoy con Siana, nunca me le despego, le continuo Y lo he dicho, estoy súper orgullosa de ella en lo que se ha convertido como es como madre Ha cambiado su chip, pero ha cambiado ella en un, no sabes, o sea el 360 El 360 es completo, completo La veo más dedicada obviamente a su familia, a su hija Es 100% mamá, se mata trabajando por ella Por darle todo lo que su hija quiere, todo lo que ella ha tenido también se lo quiere dar a su hija Y por eso se mata trabajando ¿Y ustedes qué opinan? ¿Melissa Club verdaderamente le pidió disculpas públicas? ¿Zamahara realmente es una mamá 24-7? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye